Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día lunes 30 de mayo del año 2022. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponsa Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. Soy también director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el primero de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia y desde luego conforme a estricto derecho, el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. En esta ocasión vamos a hablar de un problema que probablemente aqueja a muchos mexicanos en todo el territorio nacional. Con frecuencia las personas físicas estén o no inscritas en el RFC, tengan o no tengan negocio. Repito, las personas físicas venden su casa habitación y la ley señala que cumpliéndose con ciertas condiciones, ¿verdad? Esa venta de casa habitación no genera el pago de impuestos sobre la renta, ya que el precio que se cobra por vender esa casa habitación está exenta de pagar impuestos sobre la renta. Para eso, la persona que vende la casa debe cumplir con ciertos requisitos. Incluso cuando se hace la operación, normalmente el federatario público consigna en la escritura de compra-venta que la enajenación de esa casa habitación es exenta del impuesto sobre la renta. Sin embargo, no basta y sobra con que en la escritura de venta se consigne que la venta de esa casa habitación es exenta, sino que además es indispensable que la persona física que vendió la casa habitación lo informe directamente al SAT. Que el SAT sepa que esa persona vendió una casa habitación cuyo precio cobrado es exento y no debe pagar el impuesto sobre la renta. Esto desde luego no lo conocen muchas personas y entonces resulta que la persona física vendió su casa habitación. El notario le dijo que era exenta, que no tenía que pagar impuestos y hasta ahí se quedó todo. Esa persona física nunca informó al SAT que vendió su casa habitación y que esta era exenta del pago del impuesto sobre la renta. ¿Y qué pasa cuando no avisamos al SAT? Bueno, pues la ley del impuesto sobre la renta señala con toda claridad que si no avisamos al SAT que vendimos una casa habitación que reúne los requisitos de ley para que esa venta sea exenta y el vendedor quien vendió la casa no tenga que pagar impuestos sobre la renta. Si no avisa de eso al SAT legalmente ese ingreso que era exento por no haberlo avisado al SAT se convierte en ingreso grabado. ¿Sí está claro? Y entonces posteriormente la autoridad puede revisar a esa persona que vendió su casa y como esta persona no avisó al SAT de esa venta exenta el SAT tratará de cobrarle los impuestos respectivos el impuesto sobre la renta que se generó con la venta de dicha casa habitación que en principio era exenta pero que como no se informó al SAT de esa venta se convirtió en un ingreso grabado. Bien estimados amigos pues todo esto puede evitarse si se subsana esa omisión y si se avisa espontáneamente al SAT de esa venta. Si tú has realizado ventas de casa habitación exenta, si tú vendiste alguna casa habitación exenta y no estás seguro de que diste cumplimiento a la obligación de informar al SAT o si tú sabes que no avisaste al SAT puedes comunicarte con nosotros para que te asesoremos, para que regularices tu situación fiscal y para que nunca a futuro el SAT trate de cobrarte impuestos sobre la renta por esa venta exenta de tu casa habitación exactamente al presentar el aviso respectivo ante el SAT. Nosotros trabajamos con contribuyentes de todo el territorio nacional desde hace más de 30 años así es que no importa en qué estado residas, en qué ciudad residas, si tú tienes dudas sobre este tema que hemos tratado en este vídeo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para que veamos si estás totalmente apegado a derecho o si hay que hacer una regularización para que el SAT nunca te moleste en relación a esa venta de casa habitación exenta del impuesto sobre la renta. Puedes comunicarte con nosotros al teléfono 22 22 43 22 11 o a la dirección de correo electrónico def-fiscal arroba yahoo.com.mx tanto el teléfono como la dirección de correo los dejamos en pantalla y si tuvieras alguna duda al respecto no dudes en llamarnos estamos a tus sordes muy buenas tardes y muy feliz hasta el próximo vídeo